Ha muerto un aliado Te mueres, puto Uy, te mueres Doble, papá Vámonos ¿Qué pedo, mis compas? Les habla su compa Elmani Traemos una partida más de League of Legends Esta vez nos trajimos al timín Porque regresó el Urf Ultra rápido y furioso Pues vamos a darle Nos traemos un timín Que le pienso hacer Una build Con puro AP Vamos a comprarnos el Rabadon Vamos a comprarnos el bastón del vacío Me voy a comprar el Leandry Me voy a comprar el Sonias Y me voy a comprar el Eco de Luden Potitas de daño Y bueno, voy a tratar de comprarlo Porque estas partidas a veces terminan Bien rápido Y pues es lo que vamos a hacer Veamos que tan bien este sale Miren, ahí está, ahí está Ahí está Nos llevamos la primera sangre Te querías meter al arbusto Hija de tu pinche madre Ahí tienes tu pinche arbusto Bueno Entonces así es la cosa Vamos a ver Pues ahorita ya nos fue bien Entonces vamos a ver Si podemos Aplicarlo otra vez Miren, miren el timín Miren, miren Nos pega un poquillo de lag Yo lo que voy a hacer Es que voy a mantener Los golpes hacia ellos Casi no me voy a meter yo en pelea Voy a esperar tantito Y ya después Empezamos con todo lo demás Seamos nivel 2 Ya que seamos nivel 2 Empezamos a hacer algo más fuerte Mientras no Ahorita ya tenemos La segunda habilidad Esto ya pega Ahora sí Vamos a potencializar Esas habilidades Para que cuando agarren Un honguito Uff No, no, no Nene Vámonos A huevo Muy bien Muy bien Esa Blitz Gran Blitz Bien Ahí está Este timín Está cabrón Ahí lo están viendo ustedes Le hice pinche Full, 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 full Ok, no hay que fliparnos tanto Yo creo que vamos a irnos Porque ya somos muchos aquí Esto no está bien porque no vamos a subir mucho de nivel nosotros Uy, 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 uy Vámonos de aquí Vámonos, vámonos A la mierda Mierda Este cabrón Miren Esto es lo que Esto es lo primero porque Con esto vamos a pegar ya bien durísimo Bueno, yo me voy para acá No sé qué pretende Entonces Blitz Si yo me quedo aquí O tú te vas para allá No sé ¿Sabes? Me dejas allá sola A mi A mi chiquitina Y sabes cómo No, o sea Ahí voy, nena Voy, amiga Vamos para allá Que hay que poner Ponernos truchas, ¿eh? ¡Ay! ¡Te mueres! Se mueren, ¿eh? Enfréntese a mí Ya que tengamos nivel 6 Es donde viene lo bueno Entonces tenemos que hacernos Bastante daño Por acá Aguas ¿Qué está pasando por allá, eh? El eco Me voy, ¿eh? Me voy porque no me conviene quedar Voy a hacer el azul Bueno, no tiene nada Ya no tiene caso Que hagamos azules, ¿no? Entonces nos ¿Qué puedes hacer? Muy bien Vamos a regresarnos Vamos a comprarnos Botitas Esto ya empieza a tomar Este Su forma Vamos a hacer ¿Qué dije que vamos a hacer? Esto Mientras El AP Muérete ¿No te mueres? Ah, huevo No, no, no Te vas a quedar vivo Puto Soy Timo Soy Timo, puto Vamos a empujar Un poquito por aquí Es que prácticamente Me mataron Porque El Blitzcrank Jaló al pendejo ese Del Del Este Hecarim Ese no es Nene Ahí nos vayamos Nene Bien Bien Vámonos Vámonos Ay, 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 ay Ah, maldita sea Bien, bien, bien No pasa nada Ok Vamos a hacernos Botitas de este Vamos a hacernos El otro pedazo de ítem Agua 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 Oh, nene Obiesísimo eso, eh Obvio era eso Bueno Pues ya nos compramos ahí Unos cuantos ítems Que no sé qué pedo, eh Porque estamos todos Disparejos por acá Vámonos De aquí Ya tengo dinero Porque voy a comprarme Este El Liandry Tengo que hacerme el Liandry De volada Lo más pronto posible Vamos Uh, no Eh, no me dieron asistencia Vamos para allá Vamos Vamos Así Ahí está el pedo, eh El Shaku anda con todo Es que ¿Qué puedo hacer? Estoy muy lejos No, es que Es que nadie se está quedando en bot, eh Necesitamos comprarme algo de Magic Resist A la mierda nos cayó el Shaku Es que Shaku Es que Shaku La verdad Sí pega muchísimo el cabrón Lo que es Pues ¿Qué es lo que nos está haciendo daño mágico, no? Pero mira Ahí está Bien Eso me agrada Ok ¿Qué vamos a hacer? Vamos Vamos, vamos Está bien esto, eh Lo mato Bien, bien Vamos para allá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Uh, 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 uh Bien, bien, bien ¿Qué? ¿Será que nos vamos a quedar aquí un ratito? Vamos a quedarnos, eh Mierda fuerte Ah, huevo Se murió el cabrón Ok, vamos a hacernos el escodeludin Bien, bien, bien Eh, no manches, eh Están empujando bien cabrón No me da cuenta Ni cuenta me había dado Es que qué pedo, eh Necesitamos Magic Resist Magic Resist Mierda Tomar nota el torre Oh, maldita sea Bueno Bueno Ni pedo Ni pedo Vamos para allá Necesitamos Necesitamos la pendejada esa Para ver a los Pinchis Invisibles Como Shaco Aquí va a andar el Motherfucker Te mueres, puto Uy, te mueres Doble, papá Vámonos Es que les digo Que el timín Ya así Uff Vamos a pegar Jolines Unas hostias Es que Vamos para allá Uy, no Para allá Vamos para allá Ah, huevo que no Vamos, vamos a tumbar Mierd Tenemos que poner Honguitos para Cuando sea necesario Escapar Muerta Muerta Vámonos Podemos tumbar Todo lo que queramos Eh, ahorita Mierda Mierda, eh Se me dio Bueno Eco de Luden Y nos hacemos algo De Magic Resist Porque nos están jodiendo Con el magic Con el daño, eh A ver Que podemos hacernos De Magic Resist Magic Resist Es que tenemos Por Ah, papá Que estoy Oh, Dios Ven para acá Ok Sonias Esto nos va a potencializar Vendemos esto A la mierda Esto Y vámonos Igual y caigo en mi honguito, eh Vamos para el hongo Vamos para el hongo Vamos, eh Uy, te mueres Vámonos, eh Quedámonos aquí Aguas Voy a poner un chingo De honguitos Por aquí Me voy a quedar aquí Ah, no Me voy a ir Vámonos de aquí Ya tenemos dinero Vamos a hacernos El Zonias ya Que rápido Ok Ahorita nuestro daño Ya es bastante Yo creo que me voy a hacer Ya esta pendejada Donde esta esto Esto me voy a hacer Eso tiene que hacer Eso tiene que hacer A ver A ver Dos, tres, cuatro Vámonos Vámonos Ay, me salvó Ay, me salvaste Janice Me voy a mantener al lado de ti Para que me subas vida Vamos, vamos Ayúdame Ven para acá Empujemos Empujemos ¿Qué me puedes hacer, chiquitín? No puedes hacer nada Tú, mira Ah, si me pudo hacer Te vas a morir Desgraciado Si no te muero Hijo, no se murió El hijo de su puta madre Ay, ay, ay A ver ¿Qué nos hacemos? Voy a hacerme ¿Qué dije? ¿Qué más que me iba a hacer? ¿El bastón del vacío? ¿O subimos esto? Es que el bastón del vacío Nos va a dar Renetración Pero Hacemos esto Eje Bien Blitz Mi Blitz va a full AP A ver Un Magic resiste El cabrón Ahora sí Tenemos para esto Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Deja a mi nena Ah, chiquitina Mira, ni siquiera se da cuenta Cuando uno ya está pegando putados ahí Y ya La ganas Y todo el pedo acá Quiero vida Quiero vida, mija Vamos Vamos Jejeje Chiquita de vida, mija Vamos a guardar Vamos a guardar aquí Los honguitos Te mueres, chiquitín Muerto también No, no, no Esto no se compara en estos momentos ya No, no mames Todo bien, todo bien Para que dé un ratito más la partida Estamos poniendo una putiza Mirá Uf, ahorita tenemos nuestros honguitos ¿Qué hacen? Uy, ochocientos Casi sietecientos Muchos No mames Bien el daño Ok Tenemos seiscientos sesenta y nueve Igual ahí podemos sacrificar Algún ítem Y le metemos Más daño No, está bien Esto da Setenta Nos da Cien de poder de habilidad Sesenta Y Bueno, quién sabe Ahorita vamos a ver A ver que tenemos más de Magic De poder de habilidad Pongan guarden, ¿eh? Si quieren que vaya uno Vamos para mí ¡Qué chiquis! Ahorita tenemos Ahorita tenemos Me mató Dios, qué bueno Ok Sube vida, Janice Dianice Digo, Sonice Sonice Vida, Sonice Bien, bien, bien Sonice Sube más vida, Sonice Sube vida, Sonice Bien Uy, te pego Una hostión Nene Hostión Jolinesh Una hostión A la bestia No me chingo Este cabrón Mira Mira Acá Este de acá Este de acá Oh, qué buena Tengo tres mil Vamos Vamos a ganarla Ya, ya estuvo Me fui Veintidós Ocho Trece Con el pinche Timir Anda con todo Mi timir A ver si alcanza A llegar Para hacer algo más Vamos A chingaban Que me estoy teletransportando Ey, puto Deja mi amigo La ganamos Nenes Esto fue una partida De Urf Con el timir Para que vean Cómo pega el hijo De su pinche madre Y le metemos Puro ape Bueno Les dejo esta partida Este, denle like Compartan me gusta Suscríbanse a mi canal Y pues, este Síganme Nos vemos Hasta la próxima Nenes Despide su compel Manning Bye